No hay rencor nena Diles como fue Julieta Buenos Aires Tijuana Tu primer día Mi primer día Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Que te conocí Te tuve un momento y te viví Que nos hicimos bien Y luego tuvimos que partir Que nunca supimos como De amar esto que nos hizo El piso se nos movió Y todo quedó distinto Puñeta Hoy es el primer día Hoy es el primer día Que voy a decir esto Tu primer día Mi primer día Contaré las horas Hasta que vuelvas a ser mía Gracias a la vida A ti y a ti y a tu despedida A ti y a tu despedida Te sigo perdiendo por Gracias a la vida Gracias a la vida Mi primer día Mi primer día Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió mami Hoy es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió mami Ya hoy Es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió Hoy es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió Hoy es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió Hoy es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió Hoy es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió Hoy es el primer día Ese modo de andar Ese look cha 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 Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí castigar De ejercerse Por tu forma de amar Tan salvaje Es que hay un ángel en tu mirada Inquietante tabú Nena Luna serena Todo es posible Menos tu Menina En mar y arena Vuelve que es asiable Solo tú No hay meses y mentiras Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Sufística la vida Solo tú Me he podido escapar Desde aquí Desde allá Me dejé dominar Poco a poco Poco Uno, dos, tres Quédeme compasión Dime sí, sí Una vez y otra más Ay, qué locura Ay, qué locura Y es que Es que hay un ángel en tu mirada Y es ese que sabe Solo tú Solo tú Ey Nena Luna serena Todo es posible Menos tu Nena En mar y arena En mar y arena Vuelve que es asiable Solo tú En esas y mentiras Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Sufística la vida Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Nena Luna serena Luna serena Todo es posible Menos tú Nena A mar y arena Vuelve que es asiable Solo tú No esas y mentiras Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Sufística la vida Solo tú No esas y mentiras Que las Y mentiras Lamp Pero tú Gracias por ver el video.